Episodio número 135. BNI te cambia la vida. Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Dacuña, director nacional de BNI España, SLC. En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI. No dejes de estar conectado. Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, Tiago. Hola, buenos días, Alejandra. Pues estoy muy contenta de estar grabando otro podcast contigo y además me ha llamado mucho la atención el tema que has elegido para hoy. BNI te cambia la vida. A ver, cuéntame más. ¿Por qué has elegido el tema? ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy muy intrigada. Bueno, Alejandra, a lo largo de la vida yo he conocido muchas historias en BNI. Yo he conocido historias de superación, historias de transformación. Yo mismo soy una historia de BNI. He empezado en un país, ahora vivo en otro, comparto todos los días comunicaciones con personas de todo el mundo. E incluso recuerdo el podcast 12 que hablaba justo del 3 más 1 y de las 3 cosas más 1 que son importantes para el éxito de un miembro. Y la última, el más 1, era contar historias. Y esto, hay historias increíbles que conocemos en BNI. Por eso, hoy, para inspirar a todos, tengo un invitado que nos contará su historia, que es una historia personal de superación, pero también es la historia que puede ser la de cualquier miembro de BNI. Así que, te presento a Joan Ruana. Bienvenido, Joan. Hola, buenos días, Tiago. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por haberme invitado aquí a participar en este podcast. Pues bueno, pues muy bien. Yo soy Joan Ruana, miembro de BNI Visio en Barcelona, abogado ejerciente. Y bueno, yo me dedico a combatir la mala praxis bancaria porque la abuela no existe. Esta siempre es mi presentación. Vale. Pues llevo en BNI Visio desde hace ya, este es el quinto año. Y bueno, perfecto. Y esta es mi presentación, digamos usted, en lo que refiere a BNI. Buenos días, Joan. Encantada de que estés con nosotros en el podcast hoy. Y con muchas ganas de escuchar tu historia. Joan, ¿cómo has empezado tu vida de empresario? ¿Cuáles fueron tus inicios? Cuéntanos. Vale, pues mis inicios como empresario fueron a finales de los 80, principios de los 90, cuando yo me compro el primer camión. Después, cuando me compro el primer camión, me compro un segundo camión para poder tener más tiempo para poder estudiar. ¿Estabas estudiando entonces? Sí. Bueno, yo no he parado de estudiar. Muy bien, entonces tú has comprado un camión y estabas, pero tú tienes esta inquietud de aprender, bueno, como nuestro valor de BNI y el aprendizaje a lo largo de la vida. Y así que decides acceder a la universidad para cursar derecho, ¿verdad, Joan? Sí, sí, yo hice el acceso a la universidad para mayores de 25 años, entonces yo ya tenía un camión y entonces yo compré otro camión para poder seguir estudiando y poner un chofer y tener más tiempo. Y yo terminé, digamos, especialmente en derecho bancario porque a lo largo de mi trayectoria empresarial, pues yo tenía que lidiar mucho con los bancos y negociar todo lo que eran líneas de crédito, pólizas, hipoteca, y entonces esto me dio un bagaje, pues, modestia aparte, bastante consolidado. Y entonces esto lo apliqué cuando terminé la carrera de derecho. Pues tu historia me está cautivando mucho. Pero vamos al siguiente paso. ¿Cómo conociste a BNI, Joan? Bueno, pues yo BNI lo conocí en el año 2016, y ahora hará cinco años, por medio de Lluís Costa, un compañero de despacho, que me dijo, bueno, pues tienes que ir a BNI, porque BNI te dará la oportunidad de poder captar clientes, de poder ayudar también a quien lo necesite, una ayuda mutua, y será muy positivo para ti. Y bueno, y a finales de 2016, entonces, pues ya visité un grupo, el grupo Visio, que es el que se estaba ya formando en aquel momento, y bueno, y aquí estoy desde entonces, desde casi los inicios. Muy bien, y la verdad es que BNI te trajo muchas cosas buenas, ¿no, Joan? Sí, no, no, muchas no, todas. Todas las cosas que me trajo BNI, todas, todas han sido buenas. Y bueno, yo pensaba que la única cosa negativa que me había traído BNI, era, digamos, de que se pudiera hacer online, porque a mí, pues, soy una persona que no prefiero lo presencial o las nuevas tecnologías. Y bueno, y estuve a punto ya, cuando tenía que renovar, de decir, pues bueno, pues no renuevo, porque online no me gusta. Pero entonces yo reflexioné y digo, oye, mira, si BNI ahora me ha dado tanto, y ahora BNI no se puede hacer presencial. Oye, claro, no es, no, a ver, no es de recibo que ahora yo me vaya de BNI, digo, pues bueno, aguantaré un año más a ver qué es cómo va. Y bueno, y entonces la vida, a partir de este momento, dio un giro de 360 grados. Es cuando el año que he sacado más, digamos, más rédito de BNI, no incluso el que he sacado más, el que he sacado y el que he dado, evidentemente. Esto habría que mirar también en PAMS. Sí, es cierto. Es que lo que me gusta de esta historia es que es una persona, al igual que muchos, igual que yo, que de inicio cuando venía online nos, bueno, apareció, nos parecía pues algo quizás un poco contra la natura de las relaciones. Pero la verdad es que hemos descubierto con nuestra idea esta de tradición más innovación, que las dos cosas se pueden compaginar. Y Joan es estos miembros que ni siquiera le gusta mucho la tecnología, pero que es una persona que no termina de aprender, que no termina de aportar. Tuvo muchos roles en BNI y para mí es una tremenda inspiración. Alguien que empezó pues en su vida con camiones de empleado, luego se compró camión, se saca la carrera de derecho y ahora pues es un experto en derecho bancario, la mala praxis, porque la buena no existe, es su frase. Y para mí es una tremenda inspiración y creo que como la suya hay muchas historias. ¿Qué te parece, Alejandra? Pues la historia me ha gustado muchísimo. Y pues creo que todos hemos tenido también un poco de resistencia cuando empezamos en online, pero si miramos los números de BNI España SLC, pues los números han mejorado muchísimo, ¿verdad, Tiago? Sí, la verdad es que tenemos números mejores. Tenemos más miembros, tenemos una asistencia a las riñones superior, tenemos las mismas referencias, más unos a unos. El negocio un poquito menos, pero también, vamos, la economía se retrayó bastante. Pero creo que sí, ahora saldremos todos muy fuertes con mejores números el año que viene. Eso es cierto. Que sabremos buscar el equilibrio entre el online y el presencial ahora cuando salgamos de esta situación sanitaria, creo que todos aprenderemos cómo poder tener el mejor de los dos mundos. ¿Verdad, Joan? Pues claro que aprenderemos, sí, sí, esto es la experiencia que nos habrá dado online será, vamos, es maravillosa, es algo fuera de serie. Y bueno, luego lo presencial, pues bueno, tendremos que mirar de buscar un equilibrio entre una cosa y la otra, porque la gente nos habrá acostumbrado por una parte al online y segundo, habrá gente que se lo habrá conocido en online. Y yo creo, pues que, bueno, habrá que compaginar las dos cosas. Joan, dime, ¿hasta dónde te puede llevar BNI a partir de ahora? Pues BNI para mí es infinito. Es infinito y todo depende de la capacidad y la voluntad que tengas. Y ya que me preguntas esto, yo, para poder llevarte hasta una persona, hasta donde quieras o hasta donde ni te imaginas, hay un valor que me encanta de BNI que nadie lo dice y yo siempre lo tengo en mente, que es la rendición de cuentas. Este valor parece que cuando tengas que rendir cuentas, parece que te estén examinando, parece que tengas que esconder o no. Y sin embargo, la rendición de cuentas es un valor que aquí puedes compaginar todos los otros para poder tirar adelante. Y sin rendición de cuentas no estaríamos aquí porque no sabríamos dónde estamos. Y yo la rendición de cuentas la hago diariamente. Y esto es lo que me lleva a mí, entre comillas, pues a poder estar en BNI y estar donde estoy. Fantástico. Me ha encantado escuchar tu historia, Joan. Ha sido de mucha inspiración, de superación y de avanzar siempre. Y creo que es un ejemplo para todos nosotros. Y además creo que es el espíritu que tenemos todos los empresarios, ¿no? De sortear obstáculos, de avanzar, de mejorar. Y el espíritu emprendedor ese es el que nos hace estar donde estamos todos. Muchísimas gracias por el podcast de hoy. Gracias por contarnos tu historia y tu experiencia. Y hasta el próximo podcast. Muchas gracias, Joan, por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Y dejadme terminar con una frase. Digamos, el poder de uno viene con la neutralización de las carencias que uno tiene. Entonces es cuando empiece tu poder. Fantástico. Así que animo a todos a que escuchen este podcast y a los de Poder de Uno y a otros. Y que si tenéis alguna historia, también de superación, que conozcáis de algún miembro de BNI, por favor, que nos hagáis llegar. Porque nos gustaría que aquí también en este podcast pudiéramos compartir estas historias fantásticas. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast está apoyado por Infomade.com, empresa especializada en diseño web, tiendas online y marketing digital. Miembro orgulloso de BNI. Escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias, anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa.